Bueno, mientras voy volviendo a casa les voy a contar una cosa. Ustedes escucharon los pájaros y veraron este camino y se me ocurrió contarles que el camino se empieza con un paso. Y este paso se da cuando uno decide hacer un cambio. Cuando uno se cansa de vivir como viene viviendo y empieza a pensar o a analizar o a sentir, cualquiera de estas opciones son siempre válidas, que de pronto, como venimos, ya no queremos más. Nos pasa cada rato, seguramente, te pasa a vos, me pasa a mí, que todo el tiempo estamos tratando de avanzar hacia algún lugar, hasta que en algún momento te preguntás, che, ¿esto que estoy haciendo está bien? ¿Me gusta? ¿Es lo que realmente deseo? ¿O lo estoy haciendo simplemente por hacer? Porque hay un camino diseñado como este que estoy caminando, esto es parte del pueblito donde yo vivo, y este es un camino hacia el pueblo en sí, y vengo de un lugar más campestre. Pero puedo tomar otro camino, podría venir por otro lado y encontrarme con nuevas experiencias, así como aquí está el sonido de la ruta, el sonido de los pájaros. Por otro lado, si vengo por otro camino, encontraré otros sonidos y otra visual, o sea, otra experiencia. Pero claro, nos acostumbramos al camino seguro, a que este me lleve a mi casa. Y la verdadera pregunta que te tenés que hacer siempre, es, ¿estoy yendo hacia el lugar que realmente me hace bien? ¿Realmente al lugar donde me siento bien, donde soy yo? ¿Donde no tengo que poner ninguna máscara para mirarme al espejo? Y es ahí cuando empezás la búsqueda. Y es ahí cuando intentás realizar nuevos caminos. Y quizás muchas veces fracases y no te pasen las cosas que querés que te pasen. Pero, lo importante es saber que querés cambiar. Es saber que ya no querés más lo del pasado. Que el pasado primero está pisado, no existe. Solo está en tu mente. Reflexionale un segundo y te vas a dar cuenta que es así. Entonces, es animarse a lo nuevo, es animarse a hacer cosas nuevas. Es intentar una vez más y después otra vez más y seguir intentándolo. Y en algún momento lo lográs. Y te diste cuenta que el esfuerzo que realizaste, la pasión que pusiste, el amor que pusiste, eso en algún momento vuelve. Eso no lo dudas nunca. Y esa es otra palabrita que nos da cosa. Que nos da o que siempre está. El temor. La duda. Porque el ser humano cree falsamente que hay cosas seguras y firmes en este mundo. en realidad lo único firme que existe es tu voluntad. Y cuando la activás es maravilloso. Y cuando esa voluntad se activa por decretos del alma, por tu intuición, entonces lográs algo que se llama paz. La paz. Sí, eso que todos buscamos, chicos. Mucha gente me consulta, me pide su estudio numerológico o consulta por años personales o consulta por pareja, amor. O por qué me pasa lo que me pasa. Todas cosas obviamente válidas. Ahora el tema es el siguiente. Uno puede tener amor, puede tener dinero, puede tener trabajo, puede tener una cierta estabilidad, entre comillas. Pero la pregunta importante es ¿Tenés paz con vos mismo? ¿Con vos misma? Esta es la verdadera pregunta que uno se debe responder. ¿Qué cosas me dan paz? Porque después de la paz, entonces ahí uno puede disfrutar del trabajo, de la vida, del amor, de los hijos. de lo que sea. O del simple disfrutar de esta caminata mirando la naturaleza, en este caso la ruta que está carlado de mi pueblo. si no tengo paz, no lo puedo disfrutar. Si no tengo paz, voy a estar pensando en los problemas, en que si el dinero que no me alcanza, que si me alcanza, que si me quieren, si no me quieren, si entramos en la misma debate de todos los días. ahora cuando uno tiene paz, esos pensamientos automáticamente, no es que no están, se apagan bastante. si, si no tenés amor, llegará. Si no hay trabajo, el trabajo llegará. ¿Por qué? Porque cuando tenés paz, te convencés de que la fuerza de voluntad todo lo puede. así que empezar el camino es con un paso. Un paso decidido hacia lo que sentís en tu corazón. Y a eso apunta todas las técnicas orientales, si querés, como numerología, como tarot y como todo, todas las cosas que podés investigar. Todo apunta a encontrar un equilibrio interno, a buscar esa paz, esa necesidad de saber quién soy y hacia dónde quiero ir. Bueno, reflexiones de un día 30 de enero del 2023 acá en mi pueblo oro verde y para que pienses un ratito sobre vos, sobre tu vida, sobre tu esencia, sobre tu alma. Te mando un saludo de luz y no lo olvides, eres un ser de luz, de paz, de amor, de prosperidad infinita, de amor incondicional. Chau.